Poco presupuesto para trastornos mentales. De acuerdo a la Secretaría de Salud, en México sólo se asigna el 2% del presupuesto anual en salud para atender la salud mental y trastornos mentales. Además, del 100% del personal médico en el país, sólo el 0.67% corresponde a psiquiatras, el 2.8% a enfermeras especializadas en salud mental y el 0.18% a terapeutas. Soy Cintia López, yo Influyo.